Vamos a hacer una nueva versión de una gran canción que compuso este genio, Armando Manzanero, Esta tarde vi llover. Y lo vamos a hacer no con la pista del autor, que ya ha hecho tres versiones, sino con la pista de la versión de Vicky Carr, y que se la quiero dedicar a dos muy buenas amigas de mi hija, como son Remey y María. Ayer el Ike, Remey, la publicó en Facebook. Pues estamos de esta versión para ti, Remey, y para ti, María, con todo mi agradecimiento por el mucho apoyo que le estáis dando, y mucho cariño a Naira, que tanto lo necesita en estos momentos, que como sabéis, lo está pasando francamente mal. Afortunadamente, parece que empezamos a ver un poco la luz de este túnel, pero está siendo un vuelo algo y demasiado duro, y muy injusto para ello. Pero bueno, en todo mi corazón, gracias. ¡Gracias! 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 Oh, me engañas, oh, me engañas, sólo sé que vi yo ver. Virgen de correr y no estabas tú. Música Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Un abrazo conmigo Otra parte de mi mañana Chau Un abrazo conmigo